Averigua, porque tu hijo está comprando una pastilla que es muy fuerte para dormir. ¿Tu hijo está comprando pastillas para dormir? Eso mismo que estoy escuchando. Ah, pero esas son las pastillas que él usa para... ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 me confundí. ¿Por qué tú me vas a decir ahora dónde y para qué tú compraste esa pastilla? Yo, yo no he comprado pastillas para usted. Yo nada más le compré esa pastilla fue para que usted se le quite el dolor de... ¡Esa pastilla fue para hacerme dormir! No, mami, pues mire, se lo juro que no fue para eso. ¿Por qué es que yo todavía no entiendo tú siendo mi hijo y diciendo que tú me amas? Y con los valores que yo te he enseñado, ¿cómo tú eres capaz de darme una pastilla para dormirme? ¿En qué tú estabas pensando? Mami, pero ¿y qué? Yo no sé de qué usted me está hablando. Me enoja cuando tú me llegas a las cosas, cuando yo sé toda la verdad. No te vale de nada mentir, yo sé todo. Pero... ¡Lo sé todo! Pero ¿qué? Mami, yo le estoy diciendo y yo no sé nada. ¡Claro que tú sí sabes! ¿Tú sabes por qué? ¡No sabes! ¡Por qué yo estoy embarazada! ¡Qué? ¡No hay explicación! Yo tengo cinco años y me era un hombre y hay que buscar la solución. Ya yo no te creo nada. Te saliste por una ventana. Te fuiste sin mi permiso. Y mírate todo lo que me di cuenta. Mami. ¡No crees en ti ya! Bueno, yo no sé de la puta de verdad. Te voy a poner de castigo por un largo tiempo. No vas a usar el celular, no vas a usar el computador, no vas a usar nada y vas a salir de la casa. Por sinvergüenza. Esos han sido los valores que yo te he enseñado. Y deja los gritos que ya no valen de nada. ¡Vete! Ahora yo voy a llamar al doctor para hablar con él. ¡Aló, doctor! ¡Sí, soy yo! Quiero que venga a mi casa, por favor, para que hablemos algo de mi caso. De verdad que lo que usted me dijo lo acabo de confirmar. Venga para que hablemos. La suerte es que mis lágrimas de cocodrilo funcionan. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que mi mamá esté embarazada? Ese muchacho no puede ser mío. No puede ser mío. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los señores, yo no puedo dormir nada, como hace caso de la pastilla. Porque yo estoy seguro que esa pastilla no es para él. Y yo creo que Claudia sabe algo, porque ella me iba a decir. Y se devolvió para atrás. Y mi primo tampoco no sabe nada. Ay, ¿yo qué yo voy a hacer para yo investigar ese caso? Porque yo quiero saber. Y si yo le pregunto a ella, claramente ella no me va a decir. Pero yo tengo que investigar. Oye, yo me voy... Porque ya le pregunta a él. No, porque ella no quiere saber de mí. Ella no quiere saber de mí. Yo voy a investigar como quiera. Ay, hola doctor, qué bueno que llego, ¿cómo está todo? Bien, gracias a ti. ¿Para qué me necesitas? Ay, venga, para explicar. Alento un poquito más para adentro, porque no quiero que los vecinos vayan a escuchar. ¿Qué pasó? De verdad que confirme todo lo que usted me dijo. ¿Todo? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Mi hijo me di cuenta ayer por un amigo, que el hijo usaba pastillas para dormirme. ¿Y sabe lo que pensé? Que seguramente tú usas el método para hacer todo lo que hizo conmigo. Claro, porque usted dijo que usted no sabe nada de eso. O sea, él ha dormido primero. Él ha dormido primero y después hacía lo que hizo con usted, por eso quedó embarazada. Sí, doctor, de verdad que mi hijo me sorprendió y nunca pensé que iba a hacer eso. Usted me lo decía, pero yo no lo podía creer. Pero nadie cree que eso pase en realidad. La gente está ciego. Yo sé que algo fuerte, un tema muy fuerte, pero de que sucede, sucede. Sí, doctor, yo cuento valores que le he enseñado a mi hijo, pero lo que más me puede es que él se notaba normal. Es un niño tan pequeño, yo pensaba que su mentalidad no daba para eso, pero me doy cuenta que da para eso y más. Es que su hijo tiene traumas mentales, porque suena una persona que sufra de la mente o, como dice el agente, de loco, hace eso. Sí, doctor. Una persona cruel no hace eso. Pero ya que está aquí, gracias por venir, necesito preguntarle, si usted no conoce un instituto o un lugar para yo internar a mi hijo, porque ese amigo no está bien, hijo, no es normal. ¿Usted quiere? Sí, yo tengo un amigo, ¿quién nos puede ayudar con eso? ¿Y cómo puedo conseguir su número? ¿Cómo ando contando con él? Déjame su amigo. Sí, por favor. Solamente, doctor, le toca filmar un papel y después que lo firme, el otro día viene y lo buscan en él. Porque en verdad que, mediante, no es internado, porque si hay socio con usted, imagínese con otra persona. Y puede hacerme algo peor. Tiene muchos problemas de la mente. Sí, doctor, por favor, ayúdeme ahí, que no se vea bien. Yo le voy a ayudar, déjeme conmigo. ¿Puedo esperar su respuesta? Sí, yo le voy a hablar con él de que llegue y usted verá que vamos a ella a repuesto. Y gracias. Y gracias a usted por venir y ayudarme en esta situación, porque usted no tiene necesidad. No es de qué, no es de qué, quede bien. Dios mío, mírame, señor. Si viste a mi hijo, ¿qué voy a hacer yo con los que me ve ahora? ¿Lo tengo o no lo tengo? Ayúdame. ¿Cómo así? Que me van a llevar para un internado. Para un loquero. Yo no soy loco, ¿no? A mí nadie me va a llevar para un internado. Nadie, nadie. Me voy de aquí. Me voy de esta casa. A mí nadie me va a llevar para un internado. Nadie. Nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!